A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 10 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias supermercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que mantiene como resistencia técnica diaria a los 1.410 puntos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes de presentarse la ruptura de este nivel técnico, en videos anteriores habríamos hablado de una zona de fluidez que estaría ubicada más o menos hasta su resistencia cercana a los 1.450 puntos. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo diario, se estaría estableciendo en niveles de 1.300 puntos, este nivel que se configura en las últimas jornadas. Para este periodo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. La acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 35.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia cercana a los 37.000 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Para su periodo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte diario se mantiene ubicado en los 26.400 pesos y una resistencia cercana a los 28.500 pesos, este nivel que también está ajustado a su línea de tendencia en este marco de tiempo. Para su periodo diario continúa la tendencia bajista. La acción de BHI con un soporte técnico diario ubicado en los 238 pesos y una resistencia cercana a los 260 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción de Celsia, que rompe su resistencia cercana a los 4.200 pesos, su siguiente nivel de resistencia estaría ubicado en los 4.400 pesos y un soporte que quedaría ubicado en niveles de 4.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario continúa con la tendencia alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que no presenta muchos cambios en su panorama técnico. Su resistencia para este periodo diario se encuentra en los 9.000 pesos y un soporte técnico demarcado en los 8.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este periodo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. La acción de Canacol, que establece una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 13.700 pesos y mantiene como único nivel de soporte para este marco de tiempo los 12.700 pesos. En su periodo diario continúa con el movimiento bajista. La acción de Corficolombiano Ordinaria, donde la demanda permanece en control y su resistencia en este marco de tiempo, se mantiene o estaría ubicada en los 16.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 14.200 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Copetrol, con una zona de soporte diaria cercana a los 2.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 2.330 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de éxito, elaborando una vela tipo peonza, y su soporte para este periodo diario, se mantiene en los 2.350 pesos, este nivel que configuramos en nuestros últimos informes, y una resistencia demarcada en los 2.600 pesos. Ya muy cerca a su gema de 40 días, para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 2.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 2.380 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. Para este marco de tiempo, continúa con la tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, elaborando velas tipo doji, y mantiene como nivel de soporte en este marco de tiempo, los 66.500 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo diario, se establece en los 70.000 pesos. Para este periodo diario, continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una zona de soporte técnico que quedaría ubicada en los 16.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 16.400 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en niveles de 17.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. Por su parte, la acción del Grupo Surordinaria, con una resistencia técnica cercana a los 35.000 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 32.000 pesos, que se establece por estas velas yuxtapuestas. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de ISA, que mantiene como nivel de resistencia diario los 20.300 pesos, y un soporte técnico cercano a los 18.800 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene como nivel de soporte diario los 42.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 43.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. Su soporte para este periodo diario estaría ubicado en los 440 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia ubicada en los 480 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Para este periodo de tiempo, mantiene el movimiento lateral. Proseguimos nuestro informe con la acción de PEI, que estaría elaborando velas tipo Doji, su resistencia permanece en los 70.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 65.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 35.300 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un nivel de soporte técnico que quedaría ubicado en los 33.900 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. La acción estaría configurando una formación tipo PBS, pero para ejecutarla debería ubicarse en dios superiores a los 34.800 pesos. Para este periodo diario, continúa la estructura alcista. La acción de Preferencial Cementos Argos, elaborando una vela tipo Doji, mantiene su resistencia ubicada en los 7.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 6.700 pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa vuelven a ajustarse a niveles de sobrecompra en este periodo de tiempo. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencial Corficolombiana, donde el índice de fuerza relativa vuelve a ajustarse a niveles de sobrecompra, su resistencia técnica más cercana quedaría ubicada en los 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 13.600 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría en su zona de soporte diaria. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Preferencial de Vivienda, que mantiene como resistencia en este marco de tiempo niveles de 23.500 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 21.000 pesos. Para este periodo diario, continúa con el movimiento alcista. La acción de Preferencial Grupo Argos, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 12.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 11.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencial Grupo Sura, con una zona de soporte ubicada en los 19.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 21.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente resistencia estaría ubicada en niveles de 22.500 pesos. Para este periodo diario, mantiene una tendencia alcista. La acción de Promigas, con una resistencia diaria ubicada en los 5.700 pesos, y un soporte técnico cercano a los 5.200 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos este informe diario con la acción de Terpel, que conserva como zona de soporte los 7.700 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 8.500 pesos. En su marco de tiempo diario, mantiene el desplazamiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.